Yo me quiero primero Yo me quiero primero Shhh, shhh, no se están filmando Hola, yo soy Cuchuflita Yo soy Rizita Yo soy Chichita Y vamos a cantar Chuchuá porque No se encanta Ah, porque no se encanta Dale play Vamos Vamos, miren a la cámara porque si no No vamos a usar ¡Como hay a T-T-T-T ¿Qué es lo que sensorale? No vamos a usar Un strandsji T-T-T-T T-T-T-T T-T-T T-T-T Yad T-T-T Compañía, brazo tendido Compañía, brazo tendido Puño cerrado Compañía, brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Compañía, brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros lucidos Compañía, brazo tendido Puño cerrado Finderos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Compañía, brazo tendido Compañía, brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombros lucidos Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Compañía, brazo tendido Compañía, brazo tendido Puño cerrado Compañía, brazo tendido Compañía, brazo tendido Puño cerrado Cabeza hacia atrás Compañía, brazo tendido Cabeza hacia atrás Colas a atrás Piede pingüino Lengua afuera Cabeza hacia atrás